Procederé a leer un documento en el cual se lo dirijo al señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Marinas y gran ejemplo del líder dato de la 4T. Laboré en Pemex, Exploración y Producción, así como en organismos nutricionarios en las plataformas marinas del Golfo de México, Ciudad del Carmo y Campeche, en el área del activo Cumanosao, posterior en Cantarell y los Ayaxiles. A través de este medio imploro con todo respeto su ayuda, ya que por motivos de salud fui castigado por Pemex Exploración y Producción, la empresa para la que trabajé por 35 años sin faltas. Pueden verificar mi historial. Pemex, sin ningún médico de perito, me mandó a la cánsula 121 del contrato individual de trabajadores de confianza con plaza, a la cual estaba sujeto a 335 días de servicio médico y al 100% de su salario durante dicho periodo. Y de momento, sin dejar peritaje a alguno médico ni reporte médico, me mandaron a la cláusula 122, donde me quitan mi salario, prestaciones y atención médica, la cual en este momento tengo 55 años y un trayecto laboral de 34 años, siendo un arrebato inhumano y completamente una injusticia, ya que presentaba un linfoma no hotkey, cáncer, el cual fui tratado en el 2020 y 2021. Tengo una demanda laboral por este atropello a mis derechos laborales en el transcurso de este año 2024. Nuevamente tengo una recaída en este año con cáncer. Lo pueden apreciar aquí en mi nariz, tengo el cáncer o la bacteria que me inunda todo mi cornete, lado izquierdo, así como me está afectando mi ojo, me lo está invadiendo y tengo mucho dolor, tengo pulsaciones, sangrados y que, pues, con la ayuda de todos que he recibido, me están ayudando. Nuevamente, quiero pedir su ayuda a usted, señor presidente. No tengo dinero y con humanidad tengo fuertes ingresos de deudas. Tengo fe en que el pedirle va a poner orden en mi caso. Si alguien de buena voluntad quisiera apoyarme, estoy hospitalizado en Veracruz, Iste, Cama 328A, o por Bessinger, para dar datos del cual no me quedan más palabras que darle las gracias por su humanidad, por piedad, por compasión. No, créanme que estoy sufriendo, en el cual quisiera hacer justicia para otra gente que están en peores condiciones, aún así, gente sindicalizada y no sindicalizada. Muchas gracias, gracias de corazón.